En el Renacimiento siempre el clima es agradable, por ejemplo el día de hoy, que está lluvioso, nublado, tormentoso, no es un día renacentista. No, en el Renacimiento la luz es ideal, la luz es perfecta, luz ideal, mediodía eterno. No solo estamos tranquilos acá cuidando a los niños, todo en paz, sino que el clima acompaña. En el barroco la luz no es ideal, la luz siempre va a venir de un ángulo artificial. Por eso hablamos de luz teatral. Ejemplo, ¿a qué le llamamos luz teatral? Cuando el actor está iluminado por un spot y todo lo demás está subiluminado. Entonces, luz teatral. Fíjense, la luz acá viene de una ventana, Jesús que está ahí a la derecha está subiluminado, y Mateo, que después va a ser el evangelista del Evangelio de San Mateo, aparece ahí jugando a los dados, a las cartas, no sé qué está haciendo, y le dice Jesús desde las penumbras, vos tenés que escribir los evangelios. No, yo, ¿qué tengo que ver? Me está de farra ahí. ¿No es cierto? Es una interpretación atípica. Esto es dramática, ¿no? Bueno, pero más allá de la anécdota de esta obra, es la luz viene de un costado. A veces que va a venir de abajo. ¿Vieron en los campamentos cuando nos poníamos la linterna abajo de la pera para asustar a la gente? Luz teatral, ¿no? Luz artificial. Me acuerdo siempre de ese detalle porque te ponías una linterna y los rasgos, viste, cómo se distorsionaban. Por ejemplo, la luz, la luz es la principal materia prima de la pintura, de la fotografía, de nuestra visión. Acá vemos a los personajes sobreiluminados, de este lado los vemos subiluminados, ¿no es cierto? Entonces, vos te ves distinta si estás subiluminada, que si estás sobreiluminada. Por ejemplo, querés poner una foto en el Facebook para mostrar lo linda que sos. Pero mucho importa la luz, claro, no es lo mismo la luz subiluminada que sobreiluminada. Bueno, estamos hablando de la luz ideal y de la luz teatral, ¿no? Como comparación entre Renacimiento y Barroco. Claro que este es un esquema. Después me van a venir a decir con una pintura de Renacimiento, ah, tiene luz teatral. Puede ser. Yo estoy haciendo una esquematización bastante rígida, bastante, digamos, artificial. Especialmente si utilizamos como ejemplo a Caravaggio frente a Rafael. Pero bueno, ustedes están aprendiendo acá desde cero. Gracias. Gracias. Gracias.